Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Amado hermano y hermana, que alegría una vez más poder saludarte en el nombre incomparable de nuestro Señor Jesucristo, a la vez darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando al Señor, que de acuerdo a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, te bendiga, pero también de acuerdo a tu necesidad, que por medio de la palabra Dios pueda darte luz y dirección, porque Él es bueno. Te reitero, eres bienvenido, eres bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y a continuación juntos vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, leamos el texto de el Salmo 103, versículo 7, dice, Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, sus sobros. Estamos estudiando acerca de los caminos del Señor. Aunque quizás la intención del salmista no era hacer un contraste entre las obras y los caminos, pero nosotros sabemos que hay un contexto histórico en esas palabras, porque el propósito de Dios era revelarse a Israel de la misma manera que a Moisés. Israel vio las obras de Dios y escuchó la voz de Dios, y pudo conocer los caminos del Señor. Pero como hemos estudiado, Israel no tenía ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. En cambio, sí, Moisés. Voy a hacer un repaso. Moisés le dijo al Señor en Éxodo 33, 13. Vamos a proyectar ese versículo. Éxodo 33, 13. Dice, Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que este pueblo, que esta gente es pueblo tuyo. Noten el interés que tenía Moisés. Moisés, en este contexto es muy, muy revelador lo que era la intención de Moisés, el aprecio, la estima que Moisés sentía por los caminos del Señor. Si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu camino. Y Israel, en cambio, estaba esperando y deseando que Dios se manifestara y hiciera obras, a pesar de que a Dios no hubo que rogarle que hiciese obras. Él hizo obras poderosas, hizo portentos, y el pueblo vio esas obras desde que salieron de Egipto. Pero, en forma de repaso, para contrastar el espíritu de Moisés con el espíritu de Israel. Por ejemplo, en Deuteronomio 29, 2 al 4, yo tengo aquí el texto, pero vamos a proyectarlo allá. Dice, Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, Vosotros habéis visto, visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, miren el énfasis, vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. El 4. Pero, hasta hoy, Jehová, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esas tres cosas se necesitan para uno conocer los caminos del Señor. Los caminos del Señor se conocen con el corazón. De hecho, las tres cosas, las tres cosas que son importantes para conocer a Dios, las tres cosas se logran a través del corazón. Por ejemplo, la fe. Dice en Isaías, Isaías 40, 43, El Señor habla, Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mis siervos que yo escogí. Antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. Entonces dice, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis. ¿Para qué? Creáis y entendáis. Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y noten ustedes las tres cosas para conocer a Dios. O sea, las dos cosas más, creer y entender. Miren, esas tres palabras forman un, las tres palabras forman un, diríamos, un proceso. Conocer, creer y entender. Conocemos a Dios y cuando le conocemos le creemos. Y en ese proceso seguimos madurando en el conocimiento hasta que entendemos a Dios. Pero cuando se habla de conocer a Dios, Dios le dijo a Israel, yo te daré un camino para que tú me conozcas a través del nuevo pacto. Y yo pondré mi ley en vuestros corazones y derramaré mi temor en vosotros. Eso fue lo que Dios prometió a través de Jeremías y de Ezequiel cuando anunció el nuevo pacto. Y dice, y nadie dirá a nadie, uno no le dirá al otro, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Así que Dios anuncia el nuevo pacto, que sabemos que en Cristo esto es así, que todos, todos conocerán al Señor. No a través de nadie, sino a través de la misma revelación. En este caso, por haber nacido de nuevo. Pero fíjense que conocer a Dios en el contexto que lo dice Jeremías, dice, te daré un corazón nuevo y ponte un espíritu nuevo dentro de ti. O sea que para conocer a Dios hay que tener ese corazón nuevo para conocer al Señor. Luego cuando se habla de la fe, Pablo dice, Pablo dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Así que otra vez, el corazón, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Y entonces en el texto que leímos de Deuteronomio dice, ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Noten como el corazón es el lugar donde Dios deposita en su conocimiento, la fe para que le creamos y el entendimiento. Con esas tres cosas podemos nosotros, amados, conocer y andar en los caminos del Señor. Nadie puede andar en los caminos de Dios si no le conoce. Nadie va a apetecer, a desear los caminos de Dios si no entiende a Dios. Nace un interés en los caminos del Señor cuando uno conoce al Señor. Podemos ver un proceso de madurez y podemos, si hacemos un contraste entre Israel y Moisés, el interés de Moisés cuando dice a Dios, revelame, por favor, si he encontrado gracia, muéstrame tu camino. Israel, en cambio, dice que los judíos piden señales. Siempre Israel, su interés era las señales, los milagros. Y a pesar de que en el desierto hubieron tantos milagros, no creyeron. La Biblia revela que las obras no son suficientes para conocer a Dios. Ese fue el gran error de Elías. Elías pensó que al Dios aceptar el sacrificio en el Carmelo y hacer descender fuego del cielo, el pueblo se iba a convertir al Señor. Pero el pueblo se excitó y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Cuando vio a Jehová, cuando vio su fuego de aprobación para consumir el holocausto. Y después, ustedes saben la historia, no pasó de ahí. Elías tuvo que correr y deprimirse al ver que Israel seguía de la misma manera. Porque las obras, las obras sin caminos nos hacen tropezar. Cuando nosotros conocemos los caminos, podemos administrar bien las obras y no tropezamos. Por eso, el cristiano que es maduro pide a Dios que Dios le revele sus caminos. Yo, ustedes saben en los Salmos, Moisés dijo, le dijo a Dios, revelame, revelame tu camino. David muchas veces decía al Señor que en los Salmos que le revelase, muéstrame, oh Dios, va a tus caminos. enséñame tu senda, escudriñame, ensállame, pesa mi corazón, mira a veces en mí a caminos de perversidad, guíame por el camino eterno. Moisés, David, otros hombres de Dios pidieron a Dios al Señor que les revelase sus caminos. En cambio, Israel siempre pedía las obras. Israel todavía todavía es un pueblo inmaduro, todavía lo es. Y ese contraste es muy importante para nosotros poder vernos en esos dos espejos, en el espejo, en el espejo de las obras y en el espejo de los caminos. cuando hacemos el contraste no estamos menospreciando de ninguna manera las obras de Dios. Todo lo contrario. Escuchen, cuando una persona conoce los caminos, valora, aprecia y administra bien las obras. Y de hecho, nosotros bíblicamente hemos definido los caminos como conducta de Dios. Los caminos tienen que ver con la conducta de Dios, la manera de Dios ser, de Dios pensar y de Dios obrar. Esos son los caminos. Ahí están los consejos de Dios, la palabra de Dios. Los caminos nos hablan de propósito, nos hablan de la intención de Dios. Es muy amplio el concepto de camino. Los atributos de Dios son caminos como ya hemos visto. El salmista en el Salmo 119 le pide a Dios que le revele los caminos de su ley, los caminos de sus preceptos, los caminos de sus estatutos. Ya hemos estudiado eso. La Biblia habla del camino de la santidad, habla del camino de la verdad, habla del camino de la justicia, habla del camino de la fe. Jesús dijo yo soy el camino porque Jesús es todo. Jesús es la intención de Dios, Jesús es el propósito de Dios, en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios, todos los atributos de Dios están en Jesús. Amén. Y a eso vino el Señor a revelar al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. La vida eterna es conocer a Dios, esa es la vida, la vida eterna. Porque la vida eterna es la manera de Dios ser desde la eternidad. No solamente en el aspecto de que Dios es espíritu, sino que Dios es santo, que Dios es justo, en fin, lo que tiene que ver con su naturaleza, su imagen, su carácter. Las obras pueden llegar a ser caminos si nosotros tenemos el corazón de Dios. ¿Qué yo dije? Las obras pueden llegar a ser caminos si tenemos el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque los caminos hablan de intención y de propósito y Dios nunca obra impulsivamente o fortuitamente o al azar. Dios no improvisa. Las obras de Dios son eternas. Son eternas y siempre tienen un motivo. Y si hay un motivo, hay un propósito. Y si hay un propósito, entonces es un camino. Las obras pueden llegar a ser caminos dependiendo si la persona a quien a quien Dios le hace esa obra o ese milagro conoce los caminos. Entonces interpreta las obras debidamente. Pero si solamente amamos las obras porque las obras nos suplen una necesidad o nos resuelven un problema o nos sacan de cierta situación o queremos las obras en el sentido ministerial para poder lograr algo o para que se manifieste que en mí hay unción que Dios me respalda que Dios está conmigo. La Biblia enseña que las obras son un resultado de andar en los caminos. ¿Qué yo dije? Las obras son un resultado de andar en los caminos. Cuando Dios hace obras sin caminos es por pura misericordia. cuando Dios hace obras sin caminos es pura misericordia porque Dios es Padre. Así como sucede con los padres que aunque estén enojados insatisfechos con la conducta de sus hijos como quiera obran a favor de ellos. Así hizo Dios con Israel de la misma manera. Porque Dios como Padre jamás va a privar a sus hijos de lo básico en la vida. No lo va a ver llorando desesperado porque esté extraviado o sea rebelde y lo va a dejar. El Señor no abandona a sus hijos ni aún a los que son malos e ingratos porque Él es bueno Él es fiel y guarda verdad para siempre. Amén. Es algo incomprensible que si hay un tema que es revelado en las Escrituras es este tema de la relación y la diferencia o las diferencias que hay entre las obras y los caminos solamente tenemos que ver la conducta de Israel. Tristemente la iglesia que tiene el contexto histórico de Israel no ha aprendido eso y hoy andamos en pos de eso. Israel rechazó a Jesús por eso por esa misma razón y es increíble que Jesús igual que Moisés igual que Elías y Eliseo hizo muchos milagros quizás más que ellos ellos miraban observaban y aún así pedían señales ¿qué señales tú haces para que podamos creer en ti? y es interesante que Jesús les respondió esta es la señal que crean en aquel a quien el Padre envió les estaba hablando del camino de la fe porque la fe es un camino ¿qué es la fe? la fe es un camino el camino de la fe la fe que obra por el amor el amor también es un camino los los frutos o el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre tolerancia que revelan el carácter de Dios y la esencia de su reino representan los caminos los caminos del Señor cuando Dios se propone hacer algo siempre traza un camino todo todo rasgo o virtud o atributo de Dios tiene un camino ya dije la Biblia dice tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad la palabra de Dios está formada por caminos y digo por caminos porque decir la palabra de Dios estamos hablando ampliamente de tantas cosas pero un camino es es la manera como Dios se conduce Dios a nadie le dice camina por aquí si 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 ese camino no pertenece a él en otras palabras Dios ha caminado ya por ese camino cuando cuando dice sígueme sígueme porque entiendan esto y eso vamos a estudiar esta noche andar en los caminos es caminar con Dios y yo dije andar en los caminos es caminar con Dios ya hemos dicho que todo todo toda cualidad de Dios toda virtud de Dios desemboca en algo la Biblia va el fin de la ley es Cristo el fin telos es el propósito de la ley es Cristo la ley tenía un propósito la fe tiene un propósito el amor tiene un propósito la santidad tiene un propósito la justicia tiene un propósito la bondad tiene un propósito todo aspecto de la palabra los juicios los mandamientos de Jehová los preceptos tienen un propósito estamos estamos 19 dice que la ley de Jehová la ley de Jehová es perfecta y la ley de Jehová convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al pequeño entonces si yo pusiera aplicar ahí la ley de Jehová es perfecta todos los caminos de Dios son perfectos la ley es perfecta el camino de la ley es aplicado a nosotros es convertir el alma el testimonio que es parte de la palabra es parte de la ley el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al pequeño entonces tiene un objetivo hacer sabio al pequeño sigan por ahí el versículo que sigue los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón entonces ahí hay un propósito ahí Dios logra algo con los mandamientos el precepto de Jehová es puro tienen cualidades y conducen a un objetivo que hacen es puro pero no solamente se queda con la pobreza alumbra los ojos glorioso a veces que dice el 9 el temor de Jehová es limpio note que note las cualidades limpio puro pero logra algo tiene un objetivo que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos todo todo aspecto de la palabra de Dios los testimonios los juicios los preceptos conducen a algo logran algo en nosotros pero logran algo que tiene que ver con el carácter de Dios tiene que ver tiene que ver con tiene que ver con el fin de lo que Dios quiere lograr en nosotros es diferente a las obras las obras son un medio para lograr los caminos cuando Dios quiere manifestar un camino puede ser que Dios obre por ejemplo todo lo que Dios hizo con Israel desde que salió de Egipto todas esas obras tenían un propósito en todas las obras los milagros los portentos que hizo en Egipto fue número uno número uno primeramente para sacar a su pueblo de allí número dos para mostrar su gloria como le dijo a Faraón yo te elegí a ti para anunciar mi gloria a la posteridad por eso lo endureció y para 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 él tener la oportunidad de hacer portentos más poderosos y de esa manera que nadie dudara que él era el Dios de los dioses entonces todo lo que Dios hizo a través de las obras revelaban su corazón revelaban su intención revelaban su propósito revelaban que él es bueno revelaban que él era fiel revelaban que él guarda el pacto que él no se olvida de lo que salió de su boca apareció a Moisés allí le dijo yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he descendido llegó la hora de obrar en otras palabras las obras fueron un medio para lograr un fin el fin son los caminos las obras son un medio un medio todos los milagros que hizo Jesús tenían una intención dar testimonio de que su ministerio era celestial que su ministerio venía del cielo cuando los judíos cuando los judíos dudaban de él decía ya que no creen en mí crean en mis obras porque ellos son testimonios de que el Padre me vio que tremendo que lo están mirando a él y no creen en él las enseñanzas nadie habló como él nadie enseñó como él pero Jesús tuvo que acudir valerse de apelar a las obras ya que no creen en mí crean a mis obras porque ellos dan testimonio de que el Padre me envió que triste cuando Dios tiene que decir mira mira que yo soy poderoso mira lo que yo hago para que podamos podamos creer oigan bien las obras siguen a los que andan siguiendo a Dios lo que andan en los caminos siguen noten que Jesús siempre dijo síganme yo soy el camino a la verdad y a la verdad síganme síganme y el que sigue al Señor estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre las señales siguen Dios es un Dios de portentos de milagros Dios manifiesta y cuando Dios manifiesta sus obras es para decir que Él es el Dios de lo sobrenatural que Él está interviniendo en cualquier circunstancia para que todos sepan que el Dios del cielo está obrando no Él no deja no nos deja simplemente a que se manifieste la fuerza físico-química de la materia los elementos naturales sino que Él interviene por encima de lo natural que es lo que llamamos un milagro para mostrar que Él está presente que Él está guiando y para darle una identidad y una distinción a esas obras para que sepan yo estoy aquí yo tengo una intención todos los milagros que hizo Jesús fueron obras de misericordia a favor de Israel en ese tiempo pero simultáneamente hablaban de los caminos de Dios había llegado la hora había llegado la hora de cumplir lo que Dios había prometido a través a través de los profetas que iba a enviar a un Mesías vino el Mesías y entonces Dios se manifestó con esas obras y cada una de esas obras tenía una intención y era manifestar la misericordia la bondad de Dios para con su pueblo pero a la vez estaba revelando que ese es más que un profeta ese es el que había de venir ese fue aquel del quien habló Moisés Jehová enviará a un profeta entre vosotros cuando Él venga escúchenlo está hablando del Mesías ese era Jesús amén por eso la iglesia comienza de la misma manera los milagros evidenciaban que el Evangelio es poder de Dios para salvación que el Evangelio el Evangelio no es simplemente un mensaje religioso era un mensaje divino respaldado por lo sobrenatural pero el Evangelio es un camino el camino del Evangelio el camino de la fe el camino de Dios el camino de Cristo Cristo es el camino déle un aplauso al Señor cuando Dios miren amados déjenme entrar con los versículos vamos a estudiar Génesis 5 24 dice caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios que hizo Enoch caminó con Dios si ustedes leen ese capítulo entero dice vivió Adán tantos años y tuvo tantos hijos y murió y después vivió fulano y vivió perencejo y vivió perencejo y vivió y todos vivieron vivieron pero lo llegan nos dice caminó con Dios no solamente vivió caminó a gente que vive a gente que camina con Dios Noé caminó con Dios no es vivir no es existir todos existieron y como ponen en la lápida cuando uno muere fulano de estar 1954 hasta el 2050 si y a través de un guion está toda todavía hay una persona un guion una rayita nació aquí y murió aquí murió fulano nació fulano y vivió tanto tuvo tanto si murió y viene el otro pero cuando llega nos dice caminó pues Enoch Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios parémonos ahí para que entendamos algo más miren la vida no revela mucho de ese tiempo pero algo me dice a mí que en ese tiempo Dios no tuvo que Dios no tuvo que hacer muchos milagros ni muchas señales eso quiere decir yo deduzco que Enoch no caminó con Dios porque Dios hacía obras o para que Dios hiciera obras entiendo que Enoch el patriarca debido al tiempo que caminó con Dios entiendo que era porque estaba convencido de quien era Dios seguía Dios por lo por quien era Dios por el carácter de Dios porque amaba a Dios porque temía a Dios porque Dios llegó a ser el todo para él él entendía que Dios era su creador Dios era sustentador en este caso Dios era un amigo para él él no necesitaba en ese tiempo que Dios hiciera milagros Israel se acostumbró porque así quiso Dios revelarse a Israel a través de muchos milagros por eso requerían a Jesús se lo demandaron hacer milagros porque conocieron el Dios que hacía milagros y como siempre digo los niños andan en pos de lo extraño de lo sobrenatural por eso los niños se enamoran de los superhéroes Batman Superman el hombre araña porque hacen cosas que no son comunes y usted hace una magia delante de un niño y se saca un papel de aquí se lo tira por la boca papi como hiciste eso cualquier cosa llena de supor a un niño y el cristiano niño se impresiona con las obras como que la necesita para poder seguir al Señor pero el que anda en los caminos no necesita obras para seguir al Señor porque el Señor mismo es su camino quizás sea más difícil saber por qué no caminó con Dios para mí es más fácil entender por qué Dios caminó con Enoch Dios Dios no camina con todo el mundo Dios nos ama a todos Dios nos provee a todos Dios obra a favor de todos Dios es fiel con todos aún con los infieles pero Dios no se desnuda delante de todo el mundo ni tampoco camina con todo el mundo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo Amos 3-3 andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo wow hay esposos que caminan juntos por él peleando el día entero y andan juntos porque el matrimonio es un yugo relación conyugal es un yugo de verdad es un yugo ustedes ríen pero se le llama yugo porque es un yugo la palabra conyugal viene de yugo es que usted le pone en el madero y usted tiene que mirar a esa persona y es difícil porque tienen que arar en la misma dirección ¿cuántos esposos tienen el cuello quebrado porque la esposa quiere ir para otro lado y cuántas esposas tienen el yugo tienen el cuello ya roto porque el buey quiere ir para otro lado no por eso dice Pablo no os juntéis no hagáis yugos desiguales no andéis con personas ¿qué relación tiene Cristo con Belial a luz con las tinieblas? entonces andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo si no estuvieran de acuerdo y armonía entonces se puede decir ahí parándonos en Enoch que no si amaba a Dios amaba la santidad de Dios porque nadie va a amar a Dios si no ama el carácter de Dios lo excitante de Dios lo impresionante de Dios lo apelativo de Dios eso es lo que Dios es eso es lo que Dios es cuando un pecador sabe que no merece nada que es malo que merece condenación y castigo que merece que todos huyan de él y lo ignoren y lo marginen y ve que aún así Dios lo ama lo busca Cristo muere por la persona insiste en buscarlo eso derrite el corazón del pecador ese es el poder del amor de Dios y todos estamos aquí por eso por el amor de Dios porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones el amor apela apela hay esposos que se han casado sin amor pero uno de los dos es muy amoroso y da amor 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 y al final wow me rendí frente al amor de mi esposo o de mi esposa yo no yo no yo no estaba enamorado de él o de ella yo no me casé por circunstancias pero wow habría de amarlo tanto porque el amor es poderoso el amor transforma el amor conquista el amor atrae y si el amor humano logra eso cuanto más el amor de Dios Pablo dice no es que nosotros hemos amado a Dios sino que él nos amó primero él nos amó primero él tomó la iniciativa para amarnos Jesús dijo oigan bien Jesús dijo no hay un amor más grande que este que ponga alguien en su vida por sus amigos me van a perdonar pero yo voy a contradecir a Cristo esta noche y voy a decir que hay un amor más grande que dar la vida por sus amigos y es dar la vida por sus enemigos y ese fue el amor de él porque Pablo dice aún siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios aleluya por la muerte de su hijo siendo enemigos fuimos reconciliados y Pablo dice que éramos enemigos de Dios y Dios nos amó porque amar a un amigo es fácil dar la vida por un amigo y Jesús dice que es el amor más grande pero el amor más grande es dar la vida por los enemigos eso fue lo que hizo Cristo por ti y Pablo dice que apenas muere alguien por un justo pero Dios no Cristo nos dio la vida por un justo ni por un bueno sino por los malos extraviados y rebeldes de tal manera amó Dios al mundo que no solamente dio a su hijo lo dio por aquellos indignos pecadores no hay camino más convincente para caminar con Dios que el camino del amor el evangelio es eso los pecadores caminando con Dios porque Dios a través del amor transformó y le dio vida a los pecadores en Cristo Jesús amén cuantos están caminando con Dios por causa de su amor el amor es el camino de Dios el fin del amor es que Dios te quería salvar de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo mandar al hijo era el camino y la obra fue que murió por ti para lograr ahora reconciliarte con Dios y por eso tú y yo estamos aquí babeando detrás de él amén amén cuando decidimos óigalo bien seguir a Cristo alguien lo cuando usted sigue a alguien lo sigue por un camino pero Cristo no solamente lo seguimos por un camino sino que a seguirlo a él andamos en el camino porque él es el camino él no vino tanto para que haya un camino él es el camino él no vino tanto para que haya un evangelio él es el evangelio él no vino tanto para que haya vida él es la vida le doy un aplauso al Señor amén entonces párense párense ahí porque estoy ahí parado porque caminó con Dios y por algo caminó con Dios usted no camina con cualquier persona hay personas que usted le huye a lo que tú ves huyele pero cuando una persona una persona tiene cualidades que te apelan diríamos en el lenguaje cristiano te ministra y tú sientes atracción por esa persona no estoy hablando de enamoramiento estoy hablando de afinidad de armonía de estar en acuerdo como dice ahí estar en acuerdo dos no pueden caminar juntos si no estuvieran de acuerdo y tú frecuentas a esa persona y tú visitas a esa persona y tú quieres estar con esa persona porque cuando tú estás tú creces tú maduras hay personas que dicen wow yo solamente tengo a veces vengo donde ti triste abatido confundido y solamente escucharte hablar de Dios en la manera que tú hablas con esa convicción con esa fe con esa pasión Dios es una pasión para ti es real y me gusta estar contigo por eso te busco por eso te llamo te necesito hermano hermana estoy poniendo el ejemplo de un semejante para que usted pueda entender porque se sigue a Dios amén pero amados amados las obras son como nuestras necesidades diarias que deben ser suplidas usted necesita comer cada día y beber cada día y dormir cada día son necesidades y Dios sabe eso por eso hace milagros en nuestras vidas amén pero usted tiene que trabajar para que haya comida cada día y usted comió ayer y está pensando ya en que va a comer mañana si usted ve documentales de los animales los animales existen por dos razones si usted lo ve para subsistir andan buscando el alimento y para reproducirse es increíble como sobreviven ellos ustedes ven los depredadores salen que salir a buscar comida a veces pasan un mes sin comer y están las crías ahí que se mueren y tienen que encontrar aunque sea un ratón por ahí una ardilla un conejo para alimentarse y ahí que hacen las leonas cuando crecen los cachorros los abandonan y se van a parear para tener hijos otra vez y buscan al macho porque las especies viven para reproducirse entonces cuando somos naturales animales porque la Biblia llama la naturaleza carnal animal andamos en pos de lo natural que en el buen sentido no es malo porque tenemos que suplir nuestras necesidades y Dios lo sabe pero escuchen suplir una necesidad escuchen no es suficiente porque no es suficiente porque hay que hacerlo cada día mañana pasado el lunes la semana que viene cada día tengo que suplir necesidades dependo de esas necesidades para subsistir entonces para Dios para Dios complacerte satisfacerte a través de las obras tiene que milagros 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 y pasar la vida entera haciéndote milagritos pero cuando Dios te enseña cualquiera de sus caminos sus caminos son eternos una vez tú te encaminas por el camino de Dios eso es para siempre eso no es como las obras que hay que constantemente hacer obras porque tú necesitas siempre que se haga obras pero los caminos una vez aprendidos y amados es algo eterno porque los caminos son eternos tu justicia justicia eterna tu ley es la verdad todo camino de Dios es eterno porque Dios es eterno y camina por caminos eternos ¿te entiende eso? entonces enamorarse de los caminos es enamorarse de lo supremo de lo eterno de lo valioso de lo que no se acaba de lo que me eleva de lo que me inspira de lo que me concede la vida de Dios de lo que me saca de esta dimensión donde tengo que depender de ciertas cosas para poder preservar la vida si Dios es tu vida tú no necesitas otra cosa sino a Dios para vivir la vida física requiere suplir necesidades la vida espiritual es eterna es la vida de Dios la vida física se va a terminar la eterna cuando comience nunca va a terminar porque es eterna entonces yo me pregunto ¿por qué Enoch caminó con Dios? yo te puedo decir ¿por qué Dios caminó con Enoch? seguro que Enoch tenía el corazón de Dios que amó a Dios que apetecía a Dios que estimaba a Dios que anhelaba a Dios por eso lo buscaba por eso se interesaba por Él por eso caminaba con Él amados usted puede pasar un rato hasta con el peor de los necios pero pasar la vida entera con alguien eso es otra cosa usted entendió Dios no es para un rato Dios es para siempre cuando usted decide por Dios usted tiene usted tiene que estar convencido por eso Jesús cuando habló de seguirlo dice quien que vaya a edificar una casa no se sienta primero a veces la puede terminar y quien que vaya a pelear con un ejército de 20 mil hombres y tiene 10 mil no va y trata de hacer una embajada para llegar a un acuerdo porque sé que voy a perder la guerra y entonces dice el que quiere venir en pos de mí tome su cruz y sígame y el que no dejaré padre madre hijo mujer para seguir caminando es digno de mí todo eso hay que hacerlo para seguir por el camino porque el que camina con Dios tiene que saber que Dios tiene que ser imprescindible para ti no algo en tu vida todo en tu vida amén el día el día que Dios entró a tu vida y te dio su vida y te redimió él lo dio todo para lograrlo dio a su hijo lo que más amaba yo cada día doy gracias a Dios por lo que me ha dado porque Dios me ha hecho entender que él no rehusó nada lo más preciado Dios lo ha dado por nosotros su hijo puedo detenerme solamente a hablar lo que significa el hijo para el padre por él creó todas las cosas por él sustenta todas las cosas él es el vero es la palabra de Dios él es por él vino la redención y entregó al hijo otra cosa que para Dios es lo más valioso es su espíritu y nos dio su espíritu santo otra cosa que lo más valioso para Dios es su vida y nos dio su vida la eterna que fue la que Cristo nos trajo Dios es espíritu nos dio su naturaleza espiritual no hay nada que Dios no nos haya dado ese dio completamente tan así que si usted le dice a Dios Señor dame algo que tú nunca me has dado ese Dios no tengo nada que ya yo no te haya dado te di al hijo y con el hijo todas las cosas amén amén Dios está hablando esta noche de que hay que estar convencidos para seguir a Dios tenemos que valorar a Dios como el tesoro de los tesoros todos todos entendemos que si caminamos con Dios todo lo terrenal y todas las necesidades serán suplidas pero esta nunca debe ser nuestra motivación nuestra motivación debe ser el mismo Dios amén amén usted no elige un camino porque es la única ruta sino porque usted está convencido de esa ruta y ese es Dios ese es el camino de Dios yo puedo poner el ejemplo del camino de la santidad el Señor dice ser santos porque el que los llamó que cosa es santo en otras palabras el motivo para nosotros ser santos o andar en el camino de la santidad no es no es eludir o evitar las consecuencias de no andar en santidad o la recompensa de lo que significa andar en santidad que es a lo que siempre se nos se nos apela cuando alguien quiere persuadir a alguien en sus argumentos trata de apelar a la razón al intelecto a las emociones y tratar de que lo que está vendiendo sugiriendo es algo que te conviene y estamos acostumbrados a que todo aquel que nos quiere persuadir apela a muchas cosas a nuestras necesidades pero Dios cuando presenta los caminos dice mira si tú no dejas todo por estos caminos tú no eres digno de andar en estos caminos hay que pagar un precio por seguirme a mi hay que pagar un precio por andar en mi camino en otras palabras yo soy santo pero tú no lo eres y para tú dejar de ser santo tú tienes que renunciar aún a ti mismo porque el pecado está tan adherido tan plasmado en tu vida que es como renunciar a tu misma vida a lo que tú eres a tu identidad adánica para poder elegir este camino tú tienes que haber saboreado el gusto de lo eterno tú tienes que haber gustado la benignidad del Señor tú tienes que estar convencido y enamorado de la santidad de la pureza de Dios para decir yo decido este camino yo lo quiero lo apetezco más que mi misma vida quiero ser como Dios no porque Dios me lo requiere no porque Dios me lo sugiere no porque Dios me lo enseña sino que admiro tanto a Dios respeto tanto a Dios que quiero ser como Él ya Él me dio su vida para que yo sea como Él ahora yo quiero quiero andar por ese camino Dios quiere cristianos convencidos Dios no quiere fans quiere discípulos que sigan en pos de Él y es hermoso cuando alguien todos esos hombres que oraron a Dios como Moisés que dijeron Señor enséñame tus caminos o como o como David que decía que decía muéstrame oh Señor tus caminos enséñame tus sendas esos hombres que pidieron a Dios andar por sus caminos eso no es una oración superficial era profundo algo que se había apoderado de sus corazones era un hambre y una sed de lo infinito que no se podía saciar con nada de este mundo y cuando el Señor ve que que nosotros hemos entrado en esa dimensión entonces el Señor no solamente nos va a mostrar sus caminos sino que va a querer andar con nosotros por ese mismo camino cuando usted dice Señor muéstrame tus caminos dice Dios para que lo quieres conocer para predicar bonito para tener revelación para impresionar a los oyentes o para ser como yo yo te puedo enseñar la información de mis caminos pero nunca vas a conocer la esencia de mis caminos si tú no te enamoras de mí el que pide andar por los caminos y no apetece a Dios no sabe lo que pide porque Dios no está divorciado de sus caminos Dios es el mismo camino andar por los caminos de Dios es andar con Dios Dios es santo tú andas por el camino de él que es la santidad Dios es justo tú andas por el camino de él que es la justicia Dios es bueno tú andas por el camino que es él que es la bondad tú andas por el camino del amor Dios es amor tú andas por el camino de Dios eso requiere madurez espiritual requiere haber ascendido salir de la de la atmósfera adánica terrenal eso es ser más que un animal que vive solamente para comer dormir y reproducirse Dios te está mostrando la vida de arriba el que estaba arriba vino abajo y después volvió y subió para luego llevarte hasta allá arriba y ya te comenzó a llevar desde que te dio la vida eterna hay dos dos tipos de cristianos los que andan en pos de las obras y los que andan en pos de Dios y de sus caminos por eso en esta casa Dios nos ha enseñado que él es el todo y que él es el todo en la adoración que él es el todo en la oración que él es el todo en la predicación que él es el todo en la mayordomía que él es el todo en nuestras relaciones que él es el todo en todas las cosas y que nuestro deber es llevar a la gente a Dios esto suena muy místico muy religioso pero si la iglesia hubiera persistido en andar por ese camino hoy ya estuviéramos en el cielo y si no estuviéramos en el cielo allá arriba y estuviéramos viviendo el cielo acá y dejáramos de rezar el Padre nuestro porque ya no tendríamos que decir hagas tu voluntad aquí como se hace allá diga no dice ya no tengo que decir que se haga la voluntad aquí como se hace allá porque ya se hace aquí como se hace allá eso es lo que Dios quiere contigo iglesia y conmigo aleluya amén es interesante Pablo cuando Pablo dedica un capítulo completo hablar hablar de los dones espirituales primera de Corintios 12 y hablaba hermosamente todos los dones de lo que de lo que del Espíritu de lo que da el Padre de lo que da el Hijo porque el Hijo da los cinco ministerios el Espíritu Santo da los dones el Padre da las funciones y los tres imparten a la iglesia y después que Pablo habla de profecía de lengua todas esas cosas termina el capítulo comienza el 11 y dice pero yo os muestro un camino más excelente en otras palabras los dones son un medio para Dios equiparlos para la obra del ministerio es obra del Espíritu Santo y no es algo que se debe rechazar a un Pablo cuando corrija acerca de los dones termina no rehúsen profetizar ni hablar en lenguas pero haga un orden Dios no tiene problemas con eso Dios quiere el orden pero dice te muestra un camino más excelente y dice si tú hablas las lenguas humanas y angélicas y tú no tienes el camino del amor eres un sonido nada más metal que resuena encima lo que retiene si tú tuvieras profecía de tal manera que wow todos los oráculos de Dios estuvieran en tu boca no tienes amor la profecía no vale nada sin amor los dones no valen nada sin amor puedes tener el don puedes tener el don de la caridad y puedes entregar todos tus bienes oigan bien usted puede entregar todos los bienes y no amar porque dar dar bienes no es amar porque hay muchas motivaciones que impelen y mueven a los hombres a dar y no necesariamente es el amor hay quienes dice si yo tuviera el don del martirio y diera mi vida como dice Pablo y yo no tengo amor no valgo nada incluso puedo dar mi vida y no tener amor wow eso nos muestra a nosotros cuan elevado es el amor cuan sublime es el camino del amor con relación a las obras de amor entre comillas más allá el camino más excelente y ese es el que Dios muestra cuando quiere que seamos maduros hay dos maneras de crear a un niño hay dos maneras de los pastores educar a la iglesia la manera religiosa la manera espiritual la manera de Dios a un niño tú puedes pasar la vida entera con la ley no vayas no te pongas no hagas eso ¿por qué no? porque yo te estoy diciendo que no obedéceme y se acabó así que le vamos a los niños yo no tengo que dar esta explicación te dije que no y es que no aprende a obedecer y el niño si no ya sabes un niño traumado porque usted le dice le da le muestra el árbol de la ciencia de bien y del mal no 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 pero no le muestra el árbol de la vida la ley dice no no mates no robes no codices no haga esto no haga aquello y no haga lo otro obras cuando Pablo habla del fruto del espíritu dice amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre tolerancia sobre tales cosas no hay ley sino la ley del espíritu de vida cuando usted aprende los caminos a usted no hay que estarle diciendo todos los días no mates no robes no hagas dice Pablo que el que ama ya cumplió la ley porque el que ama no mata no robas no haces por eso San Agustín decía ama y haz lo que quieras y tú como el religioso como está diciendo el santo Agustín que ama y que yo haga lo que quiero amados ese pensamiento tiene una intención el que ama no hace lo que quiere por eso lo dijo ¿por qué la religión fracasa? la religión se basa como los fariseos en la prohibición por eso hablé del árbol no lo comas no te vistas así no comas esto no vaya aquí no hagas esto entonces cada día hay que estar añadiendo más mandamientos porque ahora con la inteligencia artificial y con todas las cosas nuevas hay que no hagas esto hay que añadir preceptos y mandamientos cada día y cuando usted se muda a otro estado y su pastor no está para decirle qué hacer y qué no hacer y ahí el pastor no está y ahora esto es nuevo para mí ahora qué yo voy a hacer entonces porque así le enseñan a los niños las prohibiciones no enseñan al niño por qué porque cuando el niño tiene que decidir y no tiene un sí ni un no no sabe qué hacer porque no le dijeron si se puede o no se puede pero cuando usted enseña caminos oígame los caminos son principios aplicables a todo tiempo y a toda circunstancia un principio usted va a la India a la China a la cultura más diferente y extraña a la suya y es el mismo principio aplicado de otra manera pero el mismo principio porque es elevado es sublime está más allá de lo circunstancial son principios pero la religión cuando los religiosos comenzaron a ir a África pensaron óyeme óyeme se convirtieron cien ya no ya están usando corbata no usan taparrabos le quitan el taparrabos se lo cambian por una corbata le llevan al occidente allá a África los convertimos ya aceptaron el evangelio entonces tengo un montón de cristianos entre ellos hay es increíble se sientan en la iglesia cada domingo cantan como ángeles pero viven como demonios salen de la iglesia y no hay ninguna relación entre lo que oí y hice que lo que voy a hacer durante la semana no hay compromiso no saben comportar no hay no hay un y si que lindo mensaje pero no hay un compromiso aman los caminos de Dios santidad es integridad para con Dios usted ama a Dios usted quiere andar como Dios la ley del Espíritu te dice en cada momento que hacer pero el cristiano dice bueno porque yo no puedo fumar la Biblia no habla del cigarrillo porque yo no puedo ir al cine si la Biblia no habla de cine entonces todo lo que la Biblia no dice no está prohibido eso se ve que ignora la Biblia porque la Biblia la Biblia está escrita en principios eternos y aunque la Biblia no habla de fumar tú puedes predicar una feria todo un año acerca del cigarrillo con la Biblia porque tú tú estás enseñando principios Gloria a Dios que ninguno fuma aquí para que no me apedren porque porque menciono el cigarrillo porque la gente es religioso es no bebas no fumes no vayas y la gente hace eso y piensa que es cristiano no si hay un montón de gente que no son cristianos no fuman no beben tienen una sola mujer no engañan a nadie son personas rectas por filosofía amados usted puede vivir como un cristiano y no ser cristiano si Dios no es la motivación de tu conducta y Dios es lo que produce tu conducta entonces tú no eres nacido de nuevo el Señor dijo ustedes saben donde van y saben y saben el camino entonces ¿por qué queremos caminar con Dios? cada vez que que hasta yo mismo en el pasado cuando hablaba de que caminó con Dios lo ponía desde el punto de vista romántico a caminar con Dios hermano levantarse bien temprano tener comunión cantarle al Señor enamorar a Dios yo no estoy hablando en contra de eso estoy diciendo que si para ti eso es caminar con Dios tú estás muy corto muy corto porque para Dios es más importante como tú vives que como tú hablas hay hermanas que me han dicho mi esposo se pasa entero diciéndome mi reina mi reina pero me da con el puño y el rey golpea a la reina y la reina tiene los ojos hinchados y la ofende y la humilla mi reina y cuando quiere ir a la intimidad se pone muy romántico porque anda en pos de algo así pasa en nuestra relación con Dios así lo dice el Salmo dice que lisonjeaban a Dios con palabras pero su corazón estaba distanciado de Dios porque no andaban en sus caminos con el corazón es que se anda en los caminos porque el corazón es que decide ahí está la voluntad para seguir al Señor entonces yo no estoy diciendo que la relación con Dios no hay romanticismo eso no es lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que el romanticismo no es suficiente para caminar con Dios de hecho se manifiesta a Dios se le manifiesta más el amor cuando yo renuncio a lo que me gusta cuando yo decido lo que no quiero decidir por amor a Él y me sacrifico y sacrifico mi ego mi yo mis preferencias y todas esas cosas para agradarlo a Él para poder decir ando en tus caminos dice Dios contigo yo voy hasta el cielo follow me sígueme amén amén cuando Jesús cuando Jesús dijo el que quiere venir en pos de mí que es en pos en el camino sígame pero deje padre madre mujer hijo trabajo y todo lo que son imperios y sígame por eso es que inconscientemente no nos apelan los caminos porque porque andar en los caminos implica renuncia muerte al ego al yo hacer lo que no me gusta para hacer lo que a Dios sí le gusta wow es muy difícil que me guste lo que no me gusta solamente Dios hace que lo que no me gusta me guste o no es así wow wow si el pobre Pastor Fernández puso la prueba de dejar el café una semana y la mayoría me querían apedrear el café una bendita bebida usted sabe y la gente piensa que estoy en contra del café no lo que pasa que Dios te quería dar una te quería dar una prueba de ejercicio de tu voluntad a ver si tú le puedes decir al café hoy no por una semana no no me vas a gobernar no me vas a gobernar porque mi voluntad pertenece al Señor y no a ti eso nada más y después sigue tomándote tu cafecito pero ni eso pudieron no porque me va a doler la cabeza no porque tal cosa perdóneme que eso es un disparate lo que yo digo del café es un disparate pero yo se lo pongo porque algo tan sencillo tan insignificante tan irrelevante y si nos meten en una crisis que será abandonar lo que en realidad trasciende si no somos fieles en lo poco lo seremos en lo mucho Jesús dijo el que ama padre madre mujer hijo todo más que a mí no es digno de mí usted podía decir cualquier cosa más que a mí él dijo padre madre pero puede ser cualquier cosa que usted ame más que a Dios si usted ama cualquier cosa más que a Dios usted no es apto para andar en sus caminos porque usted no va a estar de acuerdo con Él no va a andar en armonía usted puede caminar con su esposa con su esposo peleando todo el tiempo pero con Dios usted no puede estar caminando peleando no tiene que estar en armonía alabándole pues disfrutando de Él o no amén pero no se preocupen que Dios nos está domando como a los caballos salvajes nos está domando como digo yo a veces ilustrando cuando Dios se monta en nuestro ego soberbio salvaje dice Dios yo cabalgo sobre los cielos sobre las nubes sobre los cerubines no voy a cabalgar sobre ti Él está obrando Él está obrando Él está obrando Él está obrando yo creo que algunos como Balaam necesitan una mula que sepa caminar por el camino de Dios ustedes saben que tremenda revelación un profeta golpeando una mula que quería seguir el camino del Señor pero Él no wow yo no sé quién era la mula si el que estaba en la burra o el burro que estaba sobre el burro o el mismo burro sabe la gente que está golpeando el burro que lo quiere llevar por el camino que terrible que la mula veía al ángel de Jehová y el profeta el visionario que tenía el don de ver no veía porque estaba tan obstinado a ganarse una recompensa amado cuántas cosas nos mueven que no son Dios o que no es Dios es una tremenda ilustración una ilustración wow y lo terrible es que escuchó la mula la burra hablar que un burro no habla y lo que le dijo toda la vida te he obedecido el burro obedecía más que él así le dijo toda la vida te he obedecido dime una sola vez que yo no te haya obedecido una burra obediente y un profeta desobediente y aún así no le dijo perdóname burra que el burro era yo cuántas veces Dios tiene que pararse frente a nosotros a pararnos como como paró porque andamos por un camino de obstinación por ahí es que yo quiero cada vez que tú andas por un camino pregúntate puedo yo caminar con Dios por este camino camina camina Dios conmigo por este camino o sigo por el camino mío y rogando que Dios haga milagros después que tropiezo en el camino y tengo problemas en mis caminos quiero que Dios venga a librarme de las circunstancias del camino malo que elegí no se camina así con Dios no se camina así con Dios de Enoch se dice caminó pues Enoch con Dios 365 años que significa un año profético porque 365 años caminó con Dios o sea un año entero profético día por año usted dado y dice y fueron los días de Enoch 365 años caminó con Dios y que pasa se lo llevó Dios saben ustedes a quien se va a llevar Dios al cielo aquellos de aquí abajo caminen con él porque Dios allá arriba no quiere a nadie que no quiera caminar con él aquí abajo acuérdense que la tierra es un ensayo para el cielo aquí los músicos los miércoles ensayan y se aprenden las canciones y las voces es un ensayo para venir después a darle la ofrenda al Señor la tierra es un ensayo usted está ensayando ya el cielo no será un ensayo como usted va a querer llegar allá si allí no va a haber televisión no va a haber internet no va a haber esas cosas usted no va a querer hasta allá va a estar aburrido gloria a Dios que vamos a ser transformados cuando vayamos para allá arriba porque imagínate en el cielo aquí no hay televisión aquí no hay internet aquí no hay iphone aquí no hay nada aquí cantando el día entero no yo no quiero estar acá no te preocupes que el cielo es más que eso todos los caminos de Dios lo conducen a la eternidad a lo bueno lo justo lo noble lo verdadero lo digno pero me pregunto ¿por qué caminó en ese tiempo en no con Dios? ¿qué le apelaba caminar con Dios? ¿que Dios hace milagros? ese no iba el domingo a la iglesia ni el sábado para que le predicaran era una relación diaria constante con Dios hoy tenemos apóstoles profetas maestros que nos predican la palabra muchos dones pero hubo tiempo que no había nada era puro pulmón otras palabras mi relación con Dios que llegue el día que no tengamos que recostarnos sobre nadie sino en los hombros de Dios amén por eso el Señor para que andemos en sus caminos muchas veces destruye toda dependencia y si tú no quieres sufrir en este mundo no te apegues a nada porque a todo lo que tú te apegues tu Dios es celoso y Él te salió para que tú andes en sus caminos y así apegado a muchas cosas tú no vas a poder avanzar en el camino por consiguiente Él va a intervenir en tu vida y cuando tú estés sufriendo porque Dios te arrebató eso a lo cual tú estabas adherido apegado no digas Señor ¿por qué lo hiciste? y Dios dice tú sabes ya la respuesta te quiero en mis caminos no en los tuyos amén hay un cántico que decía que dice enséñame oh Jehová tus caminos porque estoy cansado de los míos ¿cuándo te vas a cansar de los tuyos? y yo también pero que triste que tengo que frustrarme fracasar y experimentar dolor y frustración y decepción y tantas cosas para entonces convencerme que el camino de Dios es lo mejor ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ahí se necesita la fe te voy a decir ahora un disparate si Dios fuera un ser aburrido no fuera eterno ya se hubiera suicidado ¿ustedes saben lo que? una eternidad está aburrido tiene que ser eternamente feliz para poder estar en una eternidad wow que ocurrencia revelada amén ¿queren ustedes que los ángeles ahí que tienen tiempo indefinido con Dios millones y millones de años por decir tiempo si fuera si el cielo no fuera algo que que los inspira que los eleva que uy que los ennoblece que wow no quisieran tú estás enamorado de lo de aquí porque tú no conoces lo de allá pero si tú conocieras lo de allá aquí como él te lo quiere revelar aquí con la vida nueva en el espíritu tú vas a pasar la vida entera diciendo venga a tu reino venga a tu reino sácame de aquí sácame de aquí sácame de aquí ya ven 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 amados con frecuencia por no decir todos los días yo le pido a Dios ven ya señor ven ya haz lo que hay que hacer termina lo que hay que terminar ya llévanos de acá ya mira tu pueblo señor ya 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 ven el espíritu de la esposa dice ven 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 señor Jesús porque tardas ven ven los que aman los caminos de Dios desean que Dios venga y haga ya nos meta ya que nos transforme y nos y nos lleve y nos deje este cascarón adánico y lo entierre ya y nos transforme en la gloria de su hijo no es cierto amados caminó pues no con Dios y yo voy a terminar solamente diciéndole el versículo que vamos a continuar en la próxima génesis 6 del 8 al 13 dice pero no hayo gracia ante los ojos de Jehová recuerdan ustedes que Moisés dice muéstrame si ha hallado gracia delante de tus ojos muéstrame tu camino y después dice para que yo te conozca y encuentre gracia delante de ti dos cosas para que Dios revela los caminos tiene que haber gracia después que te lo revela tú vives en la gracia eso lo dijo si ha hallado gracia revelame tu camino y después para que yo te conozca y yo tenga gracia delante de ti ahora dice pero no hayo gracia ante los ojos de Jehová amados bienaventurado es el hombre a quien Dios se le revela y revela sus caminos por eso somos bienaventurados en ese tiempo perverso que aún Dios se arrepintió de haber creado al hombre pero no hayo gracia ante los ojos de Jehová y miren lo que sigue diciendo el 9 el 9 por favor parece que se quiere perpetuar el 8 estas son las generaciones de Noé Noé varón justo como era si era justo era porque andaba en justicia en el camino de Dios era perfecto en sus generaciones con Dios camino Noé era lleno de gracia por eso Dios lo preparó y le mostró sus caminos varón justo tu justicia es eterna es el camino de la justicia y por eso era perfecto como Dios perfecto no significa impecable significa que tenía el corazón de Dios y amaba a Dios y era maduro con Dios camino Noé en una generación perversa wow ahí nos vamos a detener en la próxima en esta misma hora y por esta misma emisora en una generación escuchen amado cuando Noé nació el nombre Noé significa el que consuela el que trae reposo y el Dios que estaba frustrado decepcionado que se arrepintió de haber hecho al hombre cuando nació y dijo wow este nos va a traer un alivio este me consuelo porque este va a caminar conmigo y con este voy yo voy yo a hacer lo que me me propuesto porque Dios anda buscando hombres como Él para hacerlo de Él que yo dije Dios anda buscando hombres y mujeres como Él para que hagan lo de Él denle un aplauso al Señor aleluya amén aleluya amén amén vengan los músicos y cantores cantemos a Jehová nuestro Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alábele bendígale que Dios encuentre reposo y consuelo en ti en una generación mala y perversa que encontremos gracia delante de los ojos de Dios ya la hemos encontrado en Cristo pero estoy hablando en el presente en la práctica en la vida diaria personal eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros amados aleluya amados miren en un tiempo donde todos eran perversos en que haya alguien que quiera a Dios en este siglo malo y perverso que haya personas que digan que se astillen de este mundo que esto nada me satisface yo he probado lo eterno yo quiero a Dios yo apetezco a Dios que venga el reino de Dios denle otro aplauso al Señor amén aleluya amén cierra tus ojos y abra tu corazón delante del Señor Señor tu palabra nos reta nos desafía Señor pero a la vez nos muestra con luz refulgencia y claridad el camino tuyo y el camino hacia ti el camino contigo gracias oh Dios gracias porque tu palabra nos revela las diferencias lo que distingue tu palabra nos muestra tu preferencia oh Señor gracias por hablarnos Señor gracias gracias que quede este pensamiento Señor todo lo que tu dijiste Dios porque pero cuando estemos caminando por un camino nos preguntemos puede Dios caminar conmigo en este camino entonces si nos percatamos de que no es así regresaremos y diremos muéstrame Señor tu camino para que yo no ande un camino torcido por favor Dios madúranos madúranos y que los milagros las obras sean un resultado de andar contigo Dios porque aquellos que andan en tus caminos también ven tus obras pero como un resultado Dios que no sea por una necesidad o porque tú eres fiel o porque tú eres responsable porque tú guardas el pacto porque Israel siempre tú le has hecho milagros porque tú eres el Dios del pacto pero pero a Jesús las obras que tú hiciste fue porque tú estabas complacido con él y hay dos maneras de tú bendecir por compromiso por fidelidad por pacto por promesa o porque tú estás feliz y contento con nosotros que siempre sea así que este que andemos en el camino de la complacencia tuya para que tú puedas hacer las obras tuyas con felicidad oh Dios madúranos perfeccionanos que emprendamos este camino de la perfección como dijo el salmista guíame por el camino eterno queremos andar en el camino de la perfección Señor gracias oh Padre mi hermano mi hermana yo oro por ti como oro por esta congregación y por mi rogándote que el Dios de luz te ilumine que el Dios de verdad te muestre el camino de la verdad y Dios te pueda ascender Dios te pueda elevar a lugares celestiales en Cristo y te muestre el camino más excelente te muestre de su corazón lo que Él quiere con tu vida y la causa por la cual la cual te salvó para la alabanza de su gloria que tú vivas el propósito de tu elección y tu llamamiento que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén denle un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos y nos despedimos nos despedimos y nos despedimos